La Universidad Mayor de San Andrés formó parte de una destacada feria realizada en el emblemático atrio, centrada en el proyecto Consolidación de la Red de Monitoreo de Glaciares en las Cuencas, Hachajahuira y Cuyucachi, en el marco del programa Multipropósito. Este evento promovió el diálogo entre la universidad y las escuelas rurales, abordando la investigación sobre glaciares y su importancia como fuente de vida, Con el objetivo de fortalecer la evaluación del régimen hidrológico y los impactos del cambio climático, la feria incluyó actividades técnicas como el monitoreo mensual de glaciares mediante drones, modelos digitales y sociales como talleres de glaciología y capacitación a unidades educativas. La participación de diversas instituciones y unidades educativas, urbanas y rurales, resaltó el compromiso conjunto por generar conciencia y comunicar los efectos del cambio climático. ¡Suscríbete al canal!